Guerra nuclear. Usando el baño luego del ataque. Saneamiento, higiene personal. Pasos para prepararse. Después de un ataque nuclear, es posible que no pueda usar su baño porque puede que no haya suficiente agua para descargarlo o que todo el sistema esté dañado. Así que comience a recolectar ahora artículos que lo ayudarán a preparar sus arreglos para el baño de emergencia. Guárdalos en tu cuarto de lluvia radioactiva. Primero baldes o recipientes, preferiblemente con tapas o coberturas. Si coloca en ellos bolsas de plástico grandes, será más fácil vaciarlos. Trate de instalar algún tipo de asiento en la parte superior de la cubeta o contenedor. Y no olvide abundante desinfectante fuerte y papel higiénico. Todos esos artículos deben guardarse en su cuarto de lluvia radioactiva. También necesitarás un cubo de basura con una tapa bien ajustada para las bolsas de plástico cuando se llenen, habiendo amarrado primero el cuello de las bolsas. Mantenga estos contenedores afuera de su sala de lluvia radioactiva y obtenga otro contenedor separado para los restos de comida y otra basura. Traducción al español y mejora digital. Interstock Broker Contenidos Particular Contenidos Gracias.